¡Ay, qué bonito! ¡Ey! Te estoy hablando. Ven. ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza qué? A ellos sí les invitas, ¿verdad? A ellos sí les disparas lo que ellos quieran. ¿Y yo? Vergüenza me da que tú vengas a hacer aquí a decirme de cosas aquí delante de ellos. Y tus hijos sin leche, sin cereal. Y tú acá muy mono comiendo, ¿verdad? Con tus amigotes. Los invité yo, mujer. Ni siquiera los invité yo. Los invitó acá el primo. ¿Y yo cómo sé que eso es cierto? Porque yo te estoy diciendo. Pues si quieres vamos con el padre. O que le preguntes si tengo razón o no. ¿Sí o no usted los invitó, primo? Sí, yo los cumplí. Yo no te creo en nada. Los 300 que te di apenas ayer. ¿Tú crees que con 300 míseros dólares iba a ajustar un carrito de comida? No, que ibas a ir a la SANS. No, no fui. Que porque ya salía más barato. Entonces, ¿a dónde te largaste? Me fui a las tiendas. Tú me dijiste, estén 300, ve a comprar lo que tú quieras. Ah, bueno, pues yo me fui. Veme, primo. Nunca me dijiste que era para la comida de los niños. Ya se me quedó viendo que aquí estamos. Nomás pasamos aquí porque vamos a ir a trabajar en la casa de allá abajo. Pero oye, siempre. Pues dices que vas a trabajar, pero ahí te has sentado te comiendo. Pues porque vinimos a lonche, mujer. Apenas... ¿Qué hora salimos a lonche, primo? A las dos y media. Bueno, que salías a las nueve. A las nueve apenas salí de la casa. Apenas irme a trabajar. Y yo haciéndote de comer. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? Me fui a poner las uñas y a pintarme mi cabello. Mira nomás, con razón. Yo pensé que era Chucky en la mañana. Cuando yo pensé que estaba dormido con Chucky, cuando volteé así. Eras tú con el cabellote rojo. ¿Y qué tiene? De seguro tus amigas te dijeron que te parecías a Dulce María. Sí. Estoy igualita. Con razón me despertaron las canciones de Rebelde en la mañana. ¿No sé lo que anda de moda? ¿Cuál de moda? ¿Y ni creas que vas a ir al concierto? Sí voy a ir. Es más, necesito que me des dinero. Ah, tú puro. Pues ya crees que soy banco o qué. Tú debes de ir a trabajar con los de la casa de papel, eso sí. No. Quiero que me des dinero porque voy a irme con mis amigas. ¿Ya tienes los boletos? Sí. También les voy a invitar la ropa, las botas y todo eso. ¿Las bototas? Sí, hasta allá arriba. Contesta. Ten. Yo no quiero esas botas que ni me... Ponte esas. Póntelas tú. Ya, ¿qué quieres? Que me voy a descalzo del trabajo. Sí, así vete. No, ya mujer, por favor. No, 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 no. Ya no vengas a buscarme aquí al trabajo. Dame dinero. Me da vergüenza. Vergüenza te debe dar a andar invitando comida a esos amigotes que tienes. ¿Cuáles amigos? Son mis compas del trabajo. ¿Cómo, compa? Mira, yo ni siquiera he comido, ¿sabes por qué? Porque te iba a llevar la sorpresa de una quesadillita, irán. ¿A poco no se te antoja? No. A mí llévame a comer a un restaurante italiano. No me vengas imitando esas cosas. Sí. No, estás mal tú, mujer. No, estás más mal tú. Mira, ni he comido por estar pensando en ti. Y te, gente, cómete esos taquitos. ¿Piensas en mí? Sí. Pues dame dinero. Eh, primo. Ya voy a prender el carro, ¿no? Ya vamos, 8 mil, entonces. Y te quiero temprano. ¿A qué horas quieres que llegue, hijo? A las 5. Porque a esas horas me voy a ir al concierto. ¿A las 5? Sí. Y les traes de comer a los niños. ¿Qué van a querer? Pues no sé. Háblales y tráeles algo, lo que tú quieras. Pero ellos están en la escuela, el junior. Pues unas pizzas, entonces. Y ya sabe lo que le gusta. No quiero las quesadillas. No, no quiero. Dame dinero. Pues yo no quiero darte dinero tampoco. Póngase a trabajar, chucky.